Este lunes en el restreno en redes de la primera temporada de Expresión, José Luis Morales. Yo no tenía ninguna experiencia en transmisiones en vivo. No tengo que aparentar lo que no soy. A nadie le gusta que para todos lados te estén siguiendo, que todas tus llamadas las estén grabando, pero a mí francamente me daba mucha hueva. Yo la verdad es que ya me puse como un teflón y me vale madre, ¿no? Nomás con que no me mate, porque ese güey se va a ir. ¿Pensaste que lo podría hacer? Sí. No te lo pierdas, este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.